...de Luis Miguel y el productor de Mascarado preparó un tape del año 92. Me muero, me muero. Yo lo vi todo, pero cada vez que lo veo a él, yo primero no es que me siento el amigo de Luis Miguel, lo que sí creo que estuvimos en momentos importantes en la historia de él. Yo sí soy una persona muy cercana, o era una persona muy cercana a Hugo López, que era el manager de Luis Miguel. De hecho, el otro día estuve hablando con Lucía Miranda, me encantaría volver a verla después de tanto tiempo, que era la mujer de Hugo López. Y vivimos un momento muy especial, porque después de la muerte de su papá, en el año 92, él vino a cantar al programa. Que venga a cantar Luis Miguel a un programa de televisión, en ese momento. Y ahora casi te diría imposible, porque Luis Miguel no va a un programa de televisión a cantar. Entonces, ya que viniera ese día, yo cuando la vi bajar ahí de la escenografía, como que no lo podía creer. Estuve con él en San Pablo, vivimos muchas cosas. La verdad, un divino, era un niño en ese momento, realmente era un niño, pero fue hermoso. Y cuando veo esto, digo, me muero de verlo otra vez en el piso. Bueno, te vas a emocionar. Y después de ver toda la historia de la mamá y todo lo que he seguido en la serie, creo que me copé aún más con su historia de vida. Exacto. Así que me encantaría tenerlo. Vamos a repasarlo entonces. Al año 92, Luis Miguel visitaba a Marcelo. Es realmente un lujo, un honor, sinceramente, que esté aquí en nuestro programa, en nuestro ritmo de la noche. Y a pesar de este momento tan especial que está viviendo en su vida, quienes estuvieron ayer en el Luna Park, no dejaron de admirar la profesionalidad, la impresionante bondad que transmite arriba del escenario. Realmente, esta gente, usted en su casa, le queremos decir hoy más que nunca a este tipazo, a este guitar profesional, que lo queremos muchísimo. Aquí está el ritmo de la noche. ¡Wiii! Más allá de todo el cariño que se ha demostrado la gente en Argentina, este es un excelente momento para decirte que queremos más que nunca, queremos estar a tu lado y muchísima fuerza, en serio. Estamos con vos, pero te reconocemos por todo. Este es el cariño de toda la gente, que queremos transmitir toda nuestra buena onda, nuestro entusias, porque sé que vos lo tenés. Sos un luchador y me encanta que tengas esta polenta. Te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a... Lo único que realmente me queda es agradecer profundamente el cariño de la gente, porque para mí el cariño de la gente hoy por hoy es lo más importante. Gracias a todos. Los quiero mucho. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos y el amor al que te he dado. No podrás olvidar, no me preguntes nada, que nada he de explicarte. A pesar que me dice que he crecido yo, se ha chicado un poco. ¿Crees o no? No. Tú has crecido. He crecido un poco. De la última vez que nos vimos, ¿no? De la última vez yo creo que... ¿Cuánto hacías, Miki, que no venías acá a la Argentina? A la Argentina hacía que... cuatro años. Hacía un buen tiempo que no he estado aquí en Argentina. Por muchas razones, razones que ahora me da gusto encontrar. Una de ellas es que el país en general está... Lo veo mucho más bonito. ¿Lo ves más bonito? Lo veo más bonito, lo veo más alegre, lo veo más... No sé. Lo veo como se merece la gente, ¿no? Que sea más feliz, que esté más contenta. ¿Por qué ese enamoramiento tan grande siempre tuyo con la Argentina? Siempre que te ha gustado venir tanto acá a nuestro país. Pues no sé, yo creo que es un poco... Yo creo que una de las razones es que mis padres se conocieron acá. Mis padres tuvieron su relación amorosa antes de casarse aquí en Argentina. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo tengo un gran cariño en este país. Canta Luis Miguel en ritmo de la noche, No sé tú. No sé tú. Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos Lo bien que le ha pasado La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste ser Por Dios Como canto, por Dios Artistazo Ese día que estaba No, ese día yo estuve en el camarín Antes que entrar al piso Yo recién vos, Marce, me preguntabas Si yo sabía de la mala relación que tenía él con el papá Yo me enteré de esta mala relación por la serie Como también de toda la historia de Marcela Basteri Y de la mamá también Por la serie Yo lo único que sabía que había muerto el papá nada más Lo que sí estaba muy mal No digo que no quiso salir en ese momento al programa Pero costó mucho Venía de Paraguay él en ese momento Y me dijo Hugo López Andá a consolarlo al camarín Porque estaba muy caído Muy caído Estuvimos charlando en la previa Y quedamos en... Además en hablar poco Quedad tranquilo que vas y cantás los temas Otra televisión, te das cuenta Yo creo que ese día me parece a mí Hizo seis temas Seis temas Que era como un recital Impresionante Impresionante Hoy le pedís a uno o dos temas Y yo creo que... No sé... Los haría, pero digo... Seis temas Y estuvimos mucho juntos en la previa también Después fuimos a comer Y se lo notaba muy, pero muy caído Él es una persona Por lo menos en ese momento Muy divertido Habíamos estado el año anterior en San Pablo Cuando yo lo fui a buscar a él Para que viniera a nuestro programa Yo había ido creo que en diciembre a San Pablo Y estuvimos juntos comiendo Vi un show ahí Era una persona muy divertida Y muy cariñosa siempre Realmente Por lo menos conmigo Y ese día me acuerdo Que fue un día muy, pero muy difícil Yo dudé hasta último momento De si él venía ese día o no al programa En un momento pensé que se caía la presentación Por el tema este del padre Claro ¿Y ahora cuán cerca estamos de tenerlo? A ver ¿Qué cerca estamos? Yo por un lado tengo una relación Muy buena con Polo Martínez Polo Martínez es su amigo acá en Argentina Es su representante Podríamos decir acá en Argentina Y él Y él Tiene un representante mexicano Y tiene toda una estructura Él y Miguel Y después de esta serie Pasó a ser Hipergroso Más todavía de lo que era Pero se decía que no le gustaba la serie La produjo él Yo creo que por ahí Aparte aprobó el guión Yo creo que por ahí A ver Una cosa es cuando vos hacés la serie Yo me imagino Una serie donde uno Tiene que producir la serie propia Vos la ves Pero después tenés que verla Después que sale al aire Porque después que sale al aire Hay un montón de cosas Que se empiezan a abrir Me parece a mí Repercusiones Repercusiones Tema Gente que aparece Que dice No, esto no era así Yo estaba por ejemplo En Estados Unidos Y la televisión latina La semana pasada Decía de las enormes críticas De Armando Manzanero Por ejemplo Y estaba pero enojadísimo Y todos los canales Telemundo Todos los canales Entonces seguramente Cuando la ves La ves de una manera Después con las repercusiones Decís No está tan bueno Y además dicen que la hizo Por cuestión económica Salió toda una investigación Yo creo que más que nada Es una liberación Que para mí Viendo que también soy fan De la serie Que él necesitaba Contar su vida De una vez por todas Para que la gente sepa Todo lo que sufrió Porque es un tipo Que sufrió mucho La pérdida de su madre Que no la encontró nunca Que es todo un tema Y mirá lo que es Ahora no Él Yo estuve ahora en México Te decía Viste en el bailando De México Y me decían Que es imposible Llegar a él Que es como muy difícil Así que si lo tenemos Acá en la muertura Sería Estamos haciendo Las cuestiones A ver Acá Hemos pedido condiciones Hemos pedido condiciones Y algunas condiciones Nos han mandado Él está descansando En estos momentos Me muero si viene Tenemos que confirmar Nosotros la fecha ¿Cómo pronto viene El actor que hizo Del Diego, neta Que me parece espectacular No, el chiquitito No, el que tiene Luna, sí El nieto de Biango Ese va a venir Sí, sí Bueno, nos conformamos con él No, no nos conformamos nada Para empezar está bien Para empezar está bien Está bien, para empezar Que pone cartón